Se notaba, ¿eh? Los que se arrepentían. Me acuerdo de Cristina de Cartagena, que además que fue una situación que había pegado al padre. ¿Cómo lloraba esa niña? Pedro, quítame esto, quítame esto, no lo quiero ver. Digo, no lo tienes que ver. Pues si tú no quieres volverte a comportar así, tienes que ver hasta dónde has llegado. Y al final no es lo que pasa, sino la película que te cuentas de lo que pasa. ¿Qué se estaba contando Cristina para poder agredir a su padre en la cara? Cristina también tenía mucho que ver con el bullying. Le habían hecho bullying. Conocí a una amiga, pasó al instituto, el instituto se volvió malota. Entonces, para que nadie la humillara, incluso las normas de sus padres las veía como una humillación. Llegó a denunciar a sus padres porque no la dejaban salir y porque la maltrataban. Esos padres pasaron una noche en el calabozo. Una noche en el calabozo. Y ella seguía justificando que eso estaba bien hecho. Que ella quería salir y su amiga le había dicho y que nadie la volvería a pisar. Para hacerle entender que las normas de sus padres no eran humillantes, no era pisarla, una niña que se había autolesionado durante un año entero sin que la familia lo supiera. Había mucho sufrimiento.